La infanta Elena ha conseguido lo imposible durante su 60 cumpleaños y es que ha reunido a toda la familia real al completo, incluidos los reyes Leticia y Filipe. Algo que nos ha llevado a plantearnos seriamente si se ha producido un acercamiento dentro de la familia y es que hace años que la familia al completo no coincidía en un evento. Además, la mala relación entre Leticia y sus cuñadas es de sobra conocida, por lo que a todos ha pillado por sorpresa verla aparecer tan sonriente y feliz al restaurante donde ha tenido lugar la celebración. Aunque sin duda la que no traía muy buena cara y que no parecía muy contenta con esta reunión es Irene Ordangarin y es que el gesto en la cara de la joven al llegar al restaurante era todo un poco.